Buenas noches Y esta es una cumbia para los sonideros De Puebla Un género que se respeta Y ahora la cumbia buena Mírala la más Mírala la más Mírala la cumbia Y ahora Impresionante Omar Rojas Y el famoso Sigue el reggae plan Sigue el reggae plan Porque quiere Porque quiere Con el sabor de la panía Y llegó el salón Panía Impresionante Esta noche Para toda la banda del momento Los nenas del sabor El pequeño entra Viejito Pirochito La pequeña amiga Su bebé chingar Compantente Balú Capitán y Cosa Chichipoto Producción en Lino Producción es J.R. Me quedo con Lelos Para los mejores diógenos Y Tati Rock Hermosa que llorna Dispare la semana La pequeña amiga La pequeña amiga La pequeña amiga El gallo se ve Y el famoso Sigue el reggae plan Sigue el reggae plan Y que venga El salón de Ubai Que venga yo Que venga yo Sonido conmigo Sonido conmigo Conciones Conmigo Y ahora Panchitas de B Y todos sus amores Porque él es Como el tercer Territorio nacional Capitán Para mi hermosa persona Dispare la selva Hombres de negro Presentes Desde el 8 de diciembre Con la familia En el San Miguel Bienvenidos hoy Hasta que todo decida ¡Hombres, hombres, hombres! La hermosa Maki Saburen César Creish y Marlosos San Pablito Xochitl El man y el pato Siempre salen Toda la magia manía Presente La maldita flor Para que me encontras El peregrino Es toda la bandera Esta noche Mi compadre El famoso Garfield Los patos de la Roma Bienvenidos hoy Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Siguen el que va, siguen el que va Me voy a desmayar No me pongan, no No me pongan, voy a dormir en la calle Impresionante Y el hecho Paña, noventa y siete Paña Impresionante Mar Rojas Y ahora Impresionante Pa, el famoso Agente Generali 777 Impresionante El famoso Astro Y su amor y iris Ella es la preciosa Coti Y cuando es el verde salvador El impresionante Seguido paña noventa y siete La cachorra y su amor es Cristian Para la 101.1 Aquel amoso Impresionante Impresionante El chamaco Chamaco Volaz Porque en esta Y en todas las vidas Siempre te vamos a apoyar Como siempre con la patria Poderosos Marta Gatos El chaligüero Luisito Los malditos Vázquez La chorrita del amor Para Javi TV El famoso Timo Poderoso Allá en Nueva York Siempre Manía Noventa y siete Para quien El taller de los burros Buenas noches Impresionante Para Junior La mano metizaba Que nos acompañan Miki Santa Inés Aguatema La niña más hermosa Michelle Vivanco Para mi chula de chulas Hermosa Udali Como siempre Fania 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 Y el mamaso Segue Riquelar Segue Riquelar Segue Riquelar Para mi hermosa pefona Mis perras del mar Y ya no hecha Sonido Fania 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 Para Manny y Aparicios Son dos amores Y Manny Yugo Se pegó la Manny Fania 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 El impresionante Omar Rojas Omar Rojas Fania 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 Fania